bienvenidos a the game hoy vamos a conseguir la gema amarilla en crash bandicoot 2 y para eso nos vamos a ir a la misión plant food así que vamos a empezar para encontrar esa gema amarilla y tener todas las gemas en crash bandicoot 2 simplemente vamos a hacer la misión normal la misión es plan food así que vamos a ir avanzando hasta llegar el punto en donde vamos a poder conseguir la gema amarilla esta gema es fácil de conseguir simplemente tienes que terminar la misión en un límite de tiempo que nos va a mostrar aquí mismo en este pedazo nos da un minuto con 9 segundos para terminar la misión y así de sencillo obtienes tu gema amarilla simplemente termina la misión en ese límite de tiempo y vas a tener tu gema amarilla para conseguir todas las gemas en crash bandicoot 2 si te gusta este contenido y quieres ver cómo conseguir las demás gemas aquí en este canal y en la descripción estará el vídeo si te gusta el contenido compártelo dale like y suscríbete para que no te pierdas más contenido similar ya estamos cerca de conseguir esa gema amarilla y con estas dos máscaras que nos va a ayudar en este pedazo que es el pedazo un poquito más difícil pero nada que no se pueda pasar ahí perdí la máscara es el pedazo más difícil y simplemente aquí con cuidado con esa planta llegamos al final de la misión no vayas a brincar en esas cajas porque vas a explotar y ahí está nuestra gema amarilla y esa es la recompensa de hacerlo en un minuto esta misión así que sin más que agregar les agradezco por ver me despido y que tengan una excelente tarde día o noche que se la pasen chingón y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima la